¡Gracias por ver el video! 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 Entonces, cubir en el verso 1, cubir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Jehová habló a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón Tomaréis mi ofrenda Vamos a orar un momento, mis amados hermanos Padre que estás en gloria, Señor amado Dios mío, mi Cristo Jesús, ojo en este lugar Dale a tocar, calumán, mi Dios eterno El que quiere depositar su ofrenda de corazón Dice tu palabra, mi Maestro Que no es obligadamente, sino que nace de su corazón a cada uno, Dios mío Padre que estás en gloria, Señor Bendízanos a cada uno, Padre Bendízanos, Padre bueno, el que puede depositar una ofrenda Gracias te damos, Rey Bendízanos, Señor mío Padre bueno, estamos reunidos ante tu presencia, mi Cristo Jesús Aleluya, Señor Gracias, Padre Gracias, Señor Jesús Bien, mis amados hermanos, mientras van a recoger las ofrendas Mis amados hermanos, que van a cantar con las canto Mis amados hermanos, que van a cantar con las canto O las canto cubier Venimos todos con alegría Para desearte felicidades Amén Aleluya Oh, te alabo, Padre Tenemos todos con alegría Para desearte felicidades Hoy hasta el cielo se ve más claro Las estrellitas brillando están Hoy es el día de tu cumpleaños Que Dios te ha dado otro año más El sol ya viene para alumbrarte Así desearte prosperidad Y viene el coro Felicidades, felicidades Tenimos todos de corazón Felicidades, felicidades Estamos todos en ti, Señor Aleluya Gracias te damos, Dios Venimos todos que te levantes, que leen muchas gracias a Dios. Las aflicciones hay que olvidarlas, pues hay victorias en el Señor. Tomemos todos un cafecito, un chocolate, otro algo más. El sol ya viene para alumbrarte, así desearte prosperidad. ¡Felicidades, felicidades! Venimos todos de corazón. ¡Felicidades, felicidades! ¡Los caminos de mi Señor! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! Esa es mentira, mis amados hermanos. Cuando tenemos nuestra presencia Es momento de cantar, alabar a nuestro Padre Celestial Amén, así es que enagradecido por este santo privilegio Amén Seguimos entonces con nuestra actividad En esta oportunidad de la noche De esta manera entonces ya vamos a estar llegando Para escuchar Palabra del Señor Así que vamos a invitar por acá a nuestro hermano Ángel Osorio Para que viene a cantar con nosotros el canto de la bienvenida De la Palabra del Señor Así que no sé si estará nuestro hermano Ángel Osorio Es la persona que va a cantar con nosotros En esta oportunidad de la noche Así que nuestra programación ¿Verdad? Yo creo que él estará presente A ver, si cole, pues quítalo, pues quítalo, pues quítalo De qué tiempo ya haré, ¿verdad? Para que coman a cantar Un precioso canto de la bienvenida De la Palabra del Señor Ya que, cole, que buena hora Lasimosamente de que por la lluvia, ¿verdad? De que como que rico, ¿verdad? Pero vamos a invitar a nuestro hermano Para que viene a cantar con nosotros En esta oportunidad de la noche Así que abren paso Por favor, abren paso De manera que puede pasar el hermano A cantar con nosotros En esta lindísima oportunidad de la noche Que viven esta noche La Palabra de nos dice Dale gracia en todo Porque este es la voluntad de Dios Para con vosotros, Cristo Jesús Dios, que bueno bendecir Hermano María Castro Are contento con los gozos Con la Palabra del Señor Dios, que bueno bendecir La comestimada hermana Bueno, salud, hermano Pastor Local Dios, que bueno bendecir La comestimada hermana También, hermano predicador La Palabra del Señor Bendito Jesús También, el pueblo del Señor Conjunta que hay en cada uno El cielo y en cada uno De la heredad a Dios Que no bendecir Bendito Jesús Pero antes Antes la bienvenida La Palabra del Señor Aprochando bien el tiempo Y los días son malos Ja, va a encantar Este canto Vamos a cantar Van a demandar Hermano María Castro Ja, ja, va a encantar Este canto Vamos a cantar Oh mi Señor Ayuda Yo quiero ser Tu siervo a pie ¡Eh! Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser 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 Señor, hermano, 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 Señor, Padre, Padre miro. Oh mi señor, apúntate, yo quiero ser 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 Oh mi señor, apúntate Oh mi señor, apúntate Oh mi señor, apúntate, yo quiero ser Oh mi señor, apúntate, yo quiero ser Oh mi señor, apúntate, yo quiero ser Ya llegó, ya llegó, ya llegó Oh mi señor, apúntate, yo quiero ser 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 Oh mi señor, apúntate Oh mi señor, apúntate, yo quiero ser Oh mi señor, apúntate 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 de actividades por eso obra al chanin si vieja me va contento de chelash y a que te ayo decir Dios y a mes que saludo y a que te ayo tiras también entre mensaje porque te ayo decir que van sufrir y los que te ayo y a que te ayo por motivo de bendición de Dios hermanos pero para tratar de manera que es un acto más importante hermanos hermano Juan Graviel otro acto más especial para clausurar el culto hermanos si vieja me va a ser hermanos y que van o sea que van a ser hermanos hermanos la escritura la palabra de Dios en aquel tiempo va a mostrar buenas obras y buenas ejemplos en aquel tiempo en aquel tiempo y en aquel tiempo van a vivir por motivos su obra por motivos hermanos de y buen ejemplo y ahora bien pues que hermanos capítulo 2 y que versículos hermanos de 36 y 37 y 38 y 38 los tres versos que van a leer y que van a atender la palabra del Señor por Cachilal si ya le hago una ofrenda de palabra de Dios en esta noche a Cachilal pues un tiro cobrar y la gloria de Dios y también de Cachilal de Cachilal de Cachilal y también en otro lado de del de y de 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 hermanos de el familia de los hermanos los 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 y de miguel gregorios hermanos de la unión americanos hermanos el versículo y que van a leer siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaba ahí o estaba también ahí Ana, protiza, hija de Panuel, de la truja de hacer de edades muy avanzadas, pues había vivido con su marido siete años y después su virgenidad era viudo hace de ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo, sirviendo, amén hermanos sirviendo de noche, de días, con ayunos y oraciones están presentándose de las mismas, daba gracia a Dios hablaba de niños, que todos los que esperaban la redención de Jerusalén amén va acabamos un minuto de oración, Padre que estás en gloria gracias Señor Dios sabe Padre, Dios sabe Dios se van a leer sobre la palabra Señor Señor Jesús, Señor Jehová creador del cielo, de la tierra, la humanidad, la universidad gracias Señor por la heida de tu palabra Señor Jesús aleluya, gracias Señor Jesús, amén hermanos chachilás que están pego en otro ciclo de Dios tal vez son en tres mensajes que habéis porque el que ahora te van a avanzar y como habéis también, Rish también que se van a estimar y también grupos, grupos de aparatos y los aparatos muy peligrosos algunos hermanos pero hermanos que no va a aprovechar el mensaje que ha sido jurado los que juegan chivek y dijamén todos con el Shokrit, hermanos con el Shokrit, ojalá, pero en aquellos tiempos, hermanos con el Shokrit, hermanos que van propetizar y la palabra propetizar que el circo van a anunciar Kuchihok y las buenas noticias Kuchihok la palabra con el Shokrit, hermanos que bien utrufe, utrukojnik buena rubí de Chuchri Dios es una mujer hermano tiene buen respeto dice la Biblia hermanos Kuchih que el Shokrit ya siete años y después los siete años y después el Shokrit y el Shokrit y el Shokrit y el Shokrit y el Shokrit kuch Trying y y la Belén y y el Muchach y el Tri mujeres buen testimonio la palabra hermanos es un apiudo pero no es 7 años y los 7 años que van a despedir del matrimonio pero después hermanos varios años dice la palabra 84 años pero nada hermanos 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 que van a despedir del matrimonio que van a despedir del matrimonio por eso ¿sí? 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 que van a vivir muchos días, que van a vivir una edad avanzada, porque que van a vivir, y saben por qué van a vivir, porque que van a vivir, 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 y a la gloria a Dios, número tres, permanece en la casa del Señor, tranquila en el Señor, quienes van a vivir. el culto, el vigilio, el hombre importante, el hombre importante, los hermanos de las actividades que van a realizar en la iglesia. Los hermanos de esta iglesia, los hermanos de México y otros creyentes que van a apoyAR que iba por el animal. Los americanos que van a gastar el Federation degyera, que van a estudiar en Chicago, o allanen enılar a los aerob smashingos de Andes Reistoire. Los agradeccias. hermanos míos ahora es en esta noche dice que hermanos en otra frase de la Biblia dice que asimil no están en inglés ya no están en inglés Juan, Diego, Francisco y Cornelap entonces Dios me van a aclarar ahora el hombre yo no estoy a elegir entonces nunca me voy a elegir como les vamos a decir Dios porque hoy van a confesar su presencia de Dios ¿y cómo es confesar la presencia de Dios? Jeco tu quiere decir jeco tu los gognes jeco tu los cristianos jeco tu los evangélicos jeco tu hermanas de Dios ya luego no prendas las palmas de Dios hermanos pero hermanas permanecen en la casa del Señor jeco tu jeco tu que van a orar que van a cantar que van a adorar a Dios es que hermanos tiene buenas preocupaciones con Dios hermanos si vejame número cuatro sirviendo a Dios sirviendo a Dios pero arduamente hermanos que van a cantar y que van a orar que quiere saber Dios, que es orgulloso de Dios, y que te sirvió, seré malos, que te sirvió todas las clases de problemas, para que, a la gente, es orgulloso de Dios, hermanos. ¿Estás contento? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Número cinco, rápido, hermanos. Oraba, oraba, quiere decir, cupan ce Girls, cupan ce Girls, que te solin%, abro con Dios, ojo no fue, ojo no fue positivo, no os fiel negativo, sino ojo no fue positivo, ojo no cognizan, de verdad, si wiejame, Y seguramente Dios Corruto y chinuto Y sí creyó El resultado de las oraciones Seguramente Creyó La fruta de la oración Oraba ¿Y qué más? Ayunaba Ayunaba Y muchos La palabra es mucho Es decir Muy fuerte es que van a orar Muy fuerte es que van a ayunar Pero ya te han vuelto Que te lo hagas Y yo voy a ir 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 Pero ya no te van a cambiar el tiempo Te van a cambiar el tiempo Y yo voy a ir Que van a oraciones Para cumplir Y yo voy a ir Pero yo voy a ir Hermanas Ayunaba mucho Ayunaba mucho Ayunaba mucho Ayunaba mucho Java la gracia. Y también, reconoció creer que es decir, que van a alegrar, ¿no se les conté de Shani? Que van a alegrar, que es tu obra de Dios, porque tu obra de Dios, por lo mejor por eso, oye, Shani. Tu obra que está, hermano, que obra, que está, tu obra de la hermana María, de María Castro, y dice que en el tiempo, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada. Hay que ver las reliquias, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada. Pero van a orar, van a orar, en fin, con paciencia, con ocupación, y hasta y hasta siempre fue positivos. Pero no solamente en eso, también dice que hermanos, la diosa, de Dios, y por lo menos que no hay nada, que no hay nada, no hay nada, que, yo creo que, no hay nada, que no hay nada, que no hay nada. Y le diosa, son las obras. Le dios, son las milagres. Le dios, son las favoras. Le dios, es un buen Dios, por eso la Biblia cantada a Dios cantada a Dios habitando toda la tierra porque el Jehová es bueno no yo voy a continuar yo voy a seguir yo voy a seguir yo voy a seguir saber que me va a ir saber que me va a ir saber que me va a cantar ya no porque yo voy a ir no yo voy a ir hermanos bien positivo hermanos ya la gente prende la palma hermanos si la biblia la biblia la biblia la biblia hermanos y que van a cantar que van a cantar que van a cantar y que van a propetizar que van a ir ya muy pronto ya pronto que es el mesía ya pronto que es el salvador chivijamén ah con el shokri hermano profetizaba chivijamén Número siete Que fue un testimonio Verdaderos Uno testimonio ¡Aleluya! Ya la cono prende de palma Cerca tátic esta noche Y seguramente Dios Tranquilo 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 Proverbo 15 Verso 3 El ojo de Jehová Está en todo lugar El ojo de Jehová Está en todo lugar Mirándolo bueno Y mirándolo mal Proverbo 15 El ojo de Jehová El ojo de Jehová Proverbo 15 El ojo de Jehová El ojo de Jehová El ojo de Jehová Quererse bueno Quererse mal Todo que loco Y acuentre Dios Porque es un Dios Si bien jamén Por eso es verdad Hermanos Que eso es un buen testimonio Verdadero Gloria a Dios Y alajo una ofrenda De palma De la palabra Hermano Que bueno Que el hermano Amarillo También Van testificar El poder de Dios Hermano Amarillo Empezar hermanos A orar Visitar Que el Se fue fundado Entonces Atacando Talenta Gloria a Dios Hermano Si bien jamén Y ya los Dios Tran Cuenta Hermanos Porque Que el Lord Dios Tran Que chabruk 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 Alabanza Alabanza Honra Si ya está Con Vigre Dios Que seguramente Si tiempo Me perder De la palabra 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 Ahora Por otra cosa Entonces No hay Pago Entonces Mi amados hermanos En esta noche Por eso Que chabruk Que yo Que dios Nejerja Nema Nejerja Pensar Guagnes Chabrik Nimru Yag Nimru Testimonio Pero eso Resume Que el Mensaje Tal es Como más Mensaje Pero Y Mejor Que Hacienda Hermano Marija Bajo Una oración Y Es 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 Mensaje Ahora Que Pache Un Programa Para Que Cabal Que Hora Es Y También Hay Que Sanidad Y Y También Y los ministerios y también su edad que quiere decir su familia pero en la vida de los padres